Mira, vamos... Nicolás, mira, te interrumpo un minuto, está saliendo el abogado Sergio Sala, abogado. ¿Qué le parece esta resolución? ¿La esperabas? Cuidado, pero paremos ahí. No, no, por supuesto que no la esperaba, pero no voy a hacer ninguna declaración porque como señalé antes, no litigo por la prensa y me parece que es poco profesional hacerlo, así que voy a advertir mis argumentos en la Corte de Avalaciones, que es donde corresponde, pero me parece que la resolución, por supuesto, no se ajusta a derechos. ¿Puede cambiar esto, la posibilidad de representar un recurso de seguridad? ...para decretar la prisión preventiva, ¿es así? Pero es absurdo, ahora es la misma hora que cuando tuvo que ingresar la vez pasada. ¿Dónde creen que va a ingresar ahora? Al mismo hospital, hasta que lo evalúen médicos el lunes y lo manden al módulo que corresponde. ¿Qué le parece la investigación que abrió la Fiscalía respecto a estos... Por supuesto que no, sí. Por supuesto que no hay trato privilegiado. La gendarmería tiene sus procedimientos y ningún reo decide, o imputado decide los procedimientos de gendarmería y en esta oportunidad se van a aplicar los mismos procedimientos de la vez pasada y va a ocurrir lo mismo. ¿Influye esto en su decisión de recurrir de nulidad a este fallo desde la sentencia? No, solo influye en el tiempo que voy a tener para hacerlo porque voy a tener que ahora recurrir de apelación. Ahora para conocer cuáles van a ser los argumentos de ustedes como defensa para presentar este recurso de nulidad. No, no tengo tantas sentencias sobre el recurso de nulidad todavía que les pueda adelantar. Pero va a apelar, me imagino, ¿cierto? Sí, por supuesto. Esta resolución vamos a intentar revocarla lo antes posible. Perfecto. Ahí estaban las declaraciones del abogado Sergio Salas, abogado defensor de Eduardo Macaya, que él se ve visiblemente no contento con la resolución que ha obtenido durante esta jornada en el tribunal.